Para tener agua nosotros teníamos que traer de acá del río, que está como a unos 20, 25 minutos en carro y que no es tan potable tampoco, pero ese es el esfuerzo que teníamos que hacer para poder consumir agua aquí en nuestra comunidad. Ahora nos va a favorecer muchísimo porque podemos ya cultivar más cosas, hortalizas, verduras, que para nosotros era imposible y también nuestros animales, podemos criar nuestros chanchitos porque no daba antes, un poco lejos para acarrear el agua, teníamos que cuidarlo y en todo nos beneficia para todos, entonces yo le agradezco por este gran logro que nos ha dado nuestro gobernador.